En una mañana del mes de marzo vi a un muchacho bien enamorado detrás de una muchachita que no quería nada con él supe que él para darle celos a ella comenzó a salir con otra jovencita diferente y yo al verlo insistir y luchar hasta el sol de hoy supe que iba a escribirle una canción así nació insistiré tuve el placer de grabarla al lado de José Manco Rafael Parada Camino de la Cruz Jessica Suárez Carlos Vargas en la voz del titufo Valera insistiré en la primera de las tantas canciones que quiero compartir contigo y la sentirás tanto como la sentí yo al componerla escúchala conmigo en tu plataforma digital favorita en cualquier parte del mundo te lo dice tu servidor César el Nene de la Osa